Deja que hable, deja que hoy te cuente como quema que te vayas entre lágrimas y me duele Déjame verte, una despedida, y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Pararé los pies al cerreloj que nos controla, que no nos deja ser que apaguen el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Recuérdame, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo ya gira en torno a ti, y tú no piensas volver Donde te marchas, donde piensas irte vayas Donde vayas sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Besa como beso Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos Pararé los pies al cerreloj que nos controla, que no nos deja ser Y apaguen el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Recuérdame, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo ya gira en torno a ti, y tú no piensas volver Si supieras la agonía, decir adiós, perderte y no volver a verte más Si pudieras revivirme, prométeme buscarme como una vez lo hiciste Recuérdame, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Mi cuerpo entero en llamas Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Recuérdame, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti, y tú no piensas volver Recuérdame, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque graduation Recuérdame, que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder